Livianito, 160 kilos, espectaculares, escuchen por favor, vendemos el 6, independiente del 5 que viene después, pero son muy parecidos, vendemos el 6, perdón, vendemos el 4, 47 son 3 machos y 44 hembras, es más, mucha hembra, poquito macho, 160 kilos, 160 kilos, están en esquina con trazabilidad mínimo 130, máximo 180, se pensa en balanza de cereal, la balanza de Bonelli, los que conocen La Paz, con el 3%, con el 3%, esto va con 30 días y el que sigue, el número 5, ponelo en pantalla por favor, poneme el número 5, de un hermano de la dueña anterior, 170 kilos, 17 machos, 33 hembras, con trazabilidad, a pesar también en la balanza de Bonelli con el 3%, están destetados los machos castrados y estos saben comer en batea, señores, poneme el número 4, de vuelta, gracias, vendemos el 4, si hay una oferta interesante, puedo dar la opción, pero tiene que ser interesante, si no, los mostré para que hagan doble piso, pero lo vendemos separado, o todos juntos, empezamos el primero, el 4, son 47, 160 kilos, que valen muchachos, 31 pesos, miren lo que les pido para arrancar, 31, 31, con 30 días, con 30 días de la carga, carga inmediata, 30 días de la carga se puede cargar mañana, pasada. Bueno, señores, ¿qué vale? 31, ¿vale? 31, 31, yo lo dejo que ustedes arranquen, eh. Epa, si recién vendimos hasta ese precio, no se me caigan, muchachos. Bueno, Eduardo, ¿no hay nada ahí? Nada, espero, espero. ¿Podés trabajar de dos maneras, uno o dos, uno o dos, uno o dos? El primero pesa 10 kilos menos, pero más hembras, pura hembra. El segundo, obviamente, pesa 10 kilos más, 170, hay 17 machos y 33 hembras. O sea, en total serían 20 machos, 20 machos y 57 hembras, haciendo un total de 97. Promedio, promedio, 165 kilos. Debería valer 31, muchachos, vamos. Y yo diría que menos, no, el mercado lo está diciendo, muchachos. Bueno, no, 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 está bien, es flojo. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Poné el 5. Poné el 5, a ver qué precio tiene, ponéme el 5. 170 kilos, esto vale en 32, hay más machos que hembras, miren qué mercadería. Todo marca líquida. Marca líquida, destetados los machos, castrados, castrados los machos, destetados. Se pesa con el 3% en la balanza de Boneri de esquina, 32 valen estos, con 30 días, 31, 80. Miren lo que hace el plazo también, los kilos. Más de 130 ya es pesado hoy. Si quieren le pongo mitad de pantalla a los dos y ofertamos por los dos. Vos me pediste, Ronald, me pediste el 5. Yo tengo una oferta de 30 pesos por los dos. Lo espero un segundo, si tiene 32, no, pero si no arranco. Arranco, arranco, gracias. Poneme el 4 y el 5, a partido el medio. 4 y 5, gracias. No, 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 ahí está en la oferta, pero quiero que vean en la pantalla los dos. Están en el mismo, en campos pegados, Marino, en campos pegados, son de cada uno de dos hermanos. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar 4 y 5, a ver si me lo ponen, por favor. Ok, ok. ¿Y cuánto tenés para los de 5? Si tienen 32, arranco, si no arranco, vamos. Bueno, si no está como... Nelson, le pregunté si va a demorar, si no, sigo. Si va a demorar. Allá, Nelson, no, allá, allá. ¿No puede? Bueno, señores, bueno, arrancamos, arrancamos, tenés 32 por 1 o no? 32, 32 por el 5. ¿Está clarito? ¿Está clarito? Arranco, ¿está claro? Nelson, confirmame si no perdemos tiempo. ¿Con qué plazo? Van con 30 días cada lote, 30 días nada más. Nelson, con 30 días, 32, si no arranco todo, ¿eh? ¿Eh no? 3. Sí, es el lote número 5. ¿Cómo tiene? ¿32 con qué? No te va, no va, se renunció. 30 pesos, Tommy Boy, por los dos lotes con 3, Hugo, con 30 días, carga inmediata, ¿eh? Carga inmediata, ¿eh? El plazo empieza a correr si no a partir del viernes. 30 pesos, voy. 30, 30, pesada en la balanza de Bonelli. 30 pesos, voy por los dos, por el 4 y el 5, 30 pesos, el primer lote mayoría hembra, el segundo 17, macho 33, hembra promedio, 165 pesos, 30 pesos con 30 días, carga inmediata, 30 pesos, estoy esperando una, 30 pesos, dos, con 10, con 20, con 30, 40. 40, voy de 20, voy despacio, voy de 20, como hace Baroncho, 40, 60, 80, 80, 70, 70, me paran el tiempo, me achica, está bien, 70, 80. No, 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 arranqué con 30, y el hombre quiere 30, 30, 70 y carga inmediata, y si no se carga inmediata por problema del comprador, el plazo corre a partir del viernes, clarito, de luna a viernes, corre a partir del viernes. 30, 70, con 30, de luna a viernes, los dos lotes, en comisión, gracias, en Chajarí, de nuestra zona, representante, la familia Aguirre, le hacés un primer plano ese morocho con bigotes blancos, ese que está ahí, primer plano para que lo vea la familia que vino, porque sabe no venir, y acá está ahí, y acá está ahí, el hijo adelante, ese, ¿cómo se llamaba? El de Onur, acá pelado Onur, ahí, mirá Onur, ahí, no lo puede dejar de ver, Onur. Señores, del lote número 6, Onur viejo nomás, se nos va para Turquía, el lote número 6, macho y hembra, 30 machos, 25 hembras, de 135, 140 kilos. Señores, entrega inmediata, esto se vende, con 30 y 60 de hoy, son las órdenes, 30 y 60 de hoy, carga máximo en la semana, carga máximo en la semana, pero 30 y 60 de hoy, 135, 140 kilos. Sí, señor, y se puede completar con 15 más viniendo de Chajaní para conquistadores, a definir tipo, calidad y precio, pero están, hay 15 terneros más similares, pero a definir, si lo quieren después, precio y calidad. Ahora, señores, estos, se les completa jaula, que valen, que valen, 140 kilos, macho y hembra, yo diría que como mínimo tenemos que hablar de 33, 33 livianitos, 33 son livianitos, 32, 50, macho y hembra. Ahora, 140 kilos con 30 y 60 de hoy, 30 y 60 de hoy, señores, que vale, vamos, 33, 32, 80. Y bueno, pará, pará, voy a arrancar, Nelson, arranco, 30 pesos con 30 y 60 días de hoy, a pesar en Balanza Hacienda con el 3%, 30 pesos voy arrancando y voy, 30 lo que vale, 33, 30, 30, 30, 30, 30 pesitos voy vendiendo, me parece barato, pero los teléfonos tienen que empezar a sonar, 30 pesitos voy vendiendo, 30, 30, 31, 30 pesos 2, muy livianito, con 10, con 20, 40, 60, 30, 40 acá, gracias, 50, 60, ¿no? 30, 50 voy allá, 30, 50 voy allá, 30, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 31, 31, ya, ya, a mí, 31, 31, 31 con 10, con 20, 30, 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 eso sí, el coraje, lo que vale, 32, 50 acá, 33, no, 40, va 32, 50, 60, 60, 60, yo me agrandé, 70, 70, 80, 33, que es lo que pedí, lo que pedí, 33, 20, 10, 20, 40, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 33, 70, 70, 70, 80, 34, 34, 34, 34, 34, redondo, dale que no se mire más, acá hace mucho calor, no llega el aire, 34 con 20, 34, 20, 20, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 35, 35, 10, yo que vos le pongo 40 y ya está, a la mierda, 35, 10, Pocas veces en la vida uno puede vender, sí señor, no, todos tienen plata, nada más que alguno tiene más coraje que otro, 35 voy, hay una, 35, 2, 35 y vendí, con 10, con 20, con 30, 35, 35, 20, Hugo en comisión.